KC 23 26 88 en realidad tiene un poco tan linda de hora esta con 2.800 y 2.687 muy sirenita tuve esta purica esta purificador esta purificador deformador esta purificación de tolva actual 42 312 caballos 312 caballos tienen que 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2